¿5K queda? Sí, también, por supuesto. Ahí está, mira. B25K, Ace One Colombia Prometi, Magnus, Krimi Sports, Coop, Legacy, Team Diri Diri. ¿Quién lo diría? Diri Diri. Ese nombre me gusta. A mí también me gusta. Es súper friendly, súper amistoso. PGC, Dark Likes, Outlaws, Team Coca, Krimi Sports y finalmente Babilonia Team. Señores, llegamos a la gran final. Favorito, PGC. Gran trabajo el que hicieron, ¿no? Lo que juega PGC, ¿no? Brutal. Llegamos a la gran final y, bueno, explicamos un poco también lo que ocurre en este momento. Acá se van a jugar los puntos del tercer torneo. Es decir, todo ese camino grande que tuvieron a través del torneo, los miles de jugadores inscritos. Exacto, más esas partidas. Sí, aquí es el resumen de todo. Es decir, para todo lo que te preparaste en tu vida es este momento. Tú naciste para este momento. Exacto, exacto. Naciste para ser campeón del torneo 3. ¿Quién lo va a ser? No lo sé. Alguno de ellos que nació para este momento. Y nosotros nacimos para narrar, para llevarle la emoción de estos circuitos de Free Fire, la diversión, ¿no? Por supuesto, hemos estado aquí conversando con mi querido Fireball. Creo que es una buena transmisión, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, ¿será que la gente también se divierte? Que nos diga. No, que nos siga. No, no, no. Ponle cuidado cómo va a ser la cosa. Vamos a hacer una votación. Escriban en la transmisión sí, si les divierte. Sí. Y escriban en la transmisión sí, si no les divierte. Ok. Ah. Ah. Se quedaron sin opciones. Maravillosa jugada. Sí, total, total. Y yo le voy a poner un pantallazo a la transmisión con todos los sí. Sí, sí, sí. Porque recuerden que sí, si les gusta y sí, si no. Ajá. Y demuestro que tenemos con qué. No, yo me sentiría muy feliz. Yo también. Ven, pueden seguirnos también en nuestras cuentas personales, ¿no? A ti como arroba ese hoyo 94. Total. En Twitter. En Twitter. Estás más activo por Twitter que una tarjeta. Solo en Twitter. Solo en Twitter. Me gusta, es que me gusta porque es una red social de opinión. Sí, está bastante bien. Me gusta esa conversación. A mí me pueden seguir como Cantor Games y siempre estoy como subiendo cositas en contenido. En Instagram. También pueden seguir LVP Call. Deben seguir LVP Call. No, por favor. Por favor. Arroba LV... Por favor. Arroba LVP Call. La dislexia hecha caster. ¿Por qué soy caster si soy disléxico? No lo sé. Grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Tenemos en este momento ya la gran final. Final del día de hoy, del tercer torneo, el torneo que más puntos da. Vamos, 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 porque esto comienza, comienza toda la acción y me da mucha pena contigo, pero me voy a poner de pie para poder narrar esta gran final. Vamos a ver qué va a ocurrir. Por el momento, tres equipos que van a shipyard, fíjate. Se pueden encontrar bastante rápido. Ya el equipo número 10 se da cuenta de la situación y deciden salir de ahí, deciden no meterse en ese jardín, no meterse en ese embrollo y no quedar, por supuesto, fuera de esta gran final. En este momento se están jugando los 3.300 puntos, no, 4.400 puntos, mejor, del tercer torneo y por supuesto el paso a playoffs. Empiezan a perseguirlos. El equipo número 10 que está siendo golpeado. Los chicos de Krim que tienen hambre de victoria. Los chicos de Krim que no quieren parar absolutamente nada en este momento. Los chicos de Krim que van a buscar los asesinatos. Y cuidado, porque ahora deciden no irse, ¿por qué no quieres pelear? Bueno, tienes unas... No, salvan. De hecho, Padrino salva a sus compañeros porque sus compañeros no tienen armas. Sí, sí, sí. Los aleja. Aquí la pregunta es... ¿Te imaginas donde Padrino hubiera tenido esta M60 en ese momento? Sí, eso hubiera sido un festival de eliminaciones en contra de Babilonia. La cacería, pues, la cacería en contra del equipo de Babilonia, precisamente, ¿no? Esta final siento que va a ser una partida tranquila por el momento. Hemos visto, bueno, una persecución. Independientemente de eso. Sí, va a ser tranquila y hasta el final vamos a tener a los dos equipos. Aunque mire que Tim Magnus está muy cerca a Zeus, justamente. Sí, sí, sí. Total, total. Cualquier cosa puede ocurrir. Vamos a ver qué va a pasar por el momento. Tim Magnus, un gran equipo. Sorpresa, ¿no? Cuidado, cuidado, porque se lo va a encontrar de frente y este jugador también tiene que defenderse. Tiene un MP40 que le funciona bastante bien en el momento de pelear, bastante cerca. Muy inteligente, Booney, eso sí, para poder sorprender a sus enemigos. Y ahí está Jeffer también, precisamente, haciendo muchísimo daño con esta UMP, arma a corta distancia, arma para Close Combat, arma que le podría dar perfectamente, ¿por qué no? Los primeros asesinatos. Vamos a ver qué va a pasar, porque por el momento tenemos 12 equipos todavía en competencia. Perdóname, pero cuidado con Zeus. Otra vez. Otra vez, no, porque ya vi por ahí algunos disparos de este jugador en contra de Tim Magnus. Bueno, mira, es que la partida se No quieren pelear, mira, no quieren pelear, pero ahora son objeto de disparos, derriban a manos de Daniel a El Patrón. El Patrón que cae, primera sangre la que tenemos en este momento, mi querido Firebug, y caía justamente a favor de el equipo que, bueno, estaba persiguiendo, ¿no? Bastante bien a su rival. No lo dejó escapar, los chicos, bueno, intentaron moverse, pero no fue suficiente. Primera sangre que cae ya. Muy rápido. Dirigir, cerca, equipo once, el equipo de Krim, uno de los de Krim. Oye, ¿dónde se cierra la zona? Ya, ya, ya está. La zona, ahorita la vamos a ver, pero creo que aquí puede haber atención, mira, en este momento. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Jeffer elimina a dos. Jeffer elimina, no, derriba. Y Zeus termina con Bonnie, creo que pueden sacar a un equipo. Uy, no lo puedo creer, eso está bastante, bastante bien, muy atentos, y cuidado porque ahora el equipo de Tim Magnus queda bastante golpeado, dos de sus jugadores quedan vivos. Eso sí, Zeus derriba nuevamente otro jugador, y aquí se desencadenó por completo todo. Zeus se lo lleva por delante, lo elimina también. Muy atento el jugador Zeus con esa M60. Tim Coca haciendo el trabajo en contra de Magnus, en contra de V25K, peleando contra dos equipos este equipo, tremendo trabajo, tres eliminaciones, 60 puntos. Increíble lo que hace Tim Coca, increíble lo que hace Zeus. Tim Coca que ya tiene cuatro muertes de equipo, 80 puntos para ellos, aquí los puntos sí son importantes, Firebug, aquí los puntos sí van a servir para escalar en el ladder, y al final cuando tengamos la tabla de posiciones veremos quién será el campeón y cómo quedará todo más adelante de cara a los playoffs. Si yo por ejemplo elimino 20 personas, tendría más puntos que quedar de primero. Es que ese es el punto. Sin eliminaciones, ¿no? Sí. Entonces, muy fuerte. Aquí PGC podría encontrarse de frente al equipo número 10, a Babilonia. Los chicos de Real Geo, ¿sabes? Lo van a ver. Que hicieron los 24 asesinatos y quedaron de primeros. Recuerdas que tuvieron como 800 puntos, algo así. Sí, eso fue récord total, no he visto nada parecido. Total, total, como 600, bueno, 700, no recuerdo bien, pero fue muchísimo. Bueno, vamos a ver, porque esta partida es la que importa, ¿no? Esta es la partida más importante de la vida, por lo menos, hasta el momento, de esos jugadores. Total. Total, total. Porque esto define playoff. Sí. Si quedó en playoff, después viene Liga Free Fire. Sí. Y después, Mundial. Sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que nos lleven al Mundial? ¿Algún equipo de ellos? Sí, que nos diga. Si hemos estado a nivel. No, que nos lleven. Yo me meto en una maleta. Donde sea, donde sea me meto en una maleta. Tenemos a PGC en pantalla, un vehículo por ahí, a Tim Coca, líder de eliminaciones con 5, 100 puntos ya. 100 puntos, es que es increíble. No, esto es, ¿quién lo iba a pensar? Bueno, ahora sí, ya no le pusiste la maldición encima, porque Zeus ya tiene dos asesinatos en su cuenta personal. Es un gran jugador. Es un muy buen jugador. Ahorita, pon, headshot, algo así. No sé, desde el otro lado. Con una pistola de tratamiento lo van a eliminar. Sí, lo van a eliminar. Es un bug. ¿Te imaginas ese bug? ¿Dónde están? Están en graveyard. Están en cementerio. Y están bastante cerca de donde se va a cerrar la zona, ¿no? Precisamente. Abramos el mapa, por favor. Gracias. Tremendo. Mira, equipo 5 sale que solo es un jugador, equipo 4 entrando que es PGC, Babilonia entrando que es equipo 10, equipo número 7, equipo número 2. Oye, ¿te imaginas que la zona se cierre en Villash? Entonces, Krim. Ese era otro Krim, creo, el equipo número 2. Sí, creo que sí. Villash. Y hay un equipo ahí esperando. Eso va a ser un festival de eliminaciones y se cierra cerca de Villash, que no ha pasado. El tema de Villash es que, bueno, si bien tienes cómo cubrirte y todo eso, lo que yo decía, te llegas a caer o cometes un error en el momento que saltes por los muelles, te llegas a caer y empiezas a nadar y ahí te conviertes en un blanco fácil. Equipo 9, que es Legacy, cerca equipo 6, cerca equipo 1, ya vehículos para East One Colombia, que lo vemos ahí en pantalla. Sí. El equipo 2 tiene que salir de Sentosa, ¿no? En este caso, yo pensaría que deberían utilizar la tirolesa para llegar a Mars. Creo que ese equipo 2 debe ser el segundo Krim. Debe ser, debe ser. Vamos a verlo ahorita. El equipo 8, Magnus, solo queda uno vivo, que es este jugador, dos puntos. Increíble. A Pong solamente uno, el equipo 5. Es que, fíjate, Magnus sufrió mucho castigo por parte de Team Coca. Eso fue increíble. Esos asesinatos que tiene Team Coca en este momento. ¿Sabes cuál fue el error del equipo de Magnus? Correr, darle la espalda al enemigo. Sí, tenía que haber peleado. En fuego, en campo abierto, ni siquiera con cobertura, no. Campo abierto. Y los chicos de Team Coca muy atentos, ¿no? Para no dejar que escaparan. Así estuvo bastante bien. Team Coca, un equipo que, bueno, es interesante de ver. No lo pusimos o no lo nombramos cuando estábamos hablando de los equipos favoritos, por así decirlo, pero hasta el momento sorprenden. Y eso puede ser de cualquiera, absolutamente. Vamos a ver dónde se va a cerrar la zona después de este primer círculo, porque me encantaría que fuera en esa parte de Village, que se fueran hacia ese lado y que los obligara a pelear sí o sí. Equipo 2, Creamy Sports, Co, salen de Sentosa, ya se dirigen cerca a Mars Electric. ¿Qué atropellirá a alguien, por favor? No, no creo. Sería muy... Aunque yo lo he visto. Yo también, es que incluso lo vimos. Sí, ya lo hemos visto. En LAN. Solo queremos que sea hoy. Sí, es que sea divertido. Bueno, es divertido hasta que le pasa a uno. Que sea la última eliminación. Uy, ¿te imaginas? Uf, 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 uf. Zona de peligro en este caso para Team Coca. Mira, y este equipo Team Coca ya reveló el siguiente círculo cerca a Creamy Sports. No se va a cerrar en tu sesión, te dije yo. No, se va a cerrar en dónde es esto. No sé, me gustaría ver el mapa, por favor. No, ni siquiera. Esto es Clock Tower Hangar. Uf, me gusta también un poco la zona, bueno, que se cierre ahí, en ese caso. Sobre todo porque esa parte de Clock Tower tú tienes que cubrir varios flancos, por así decirlo. Sí, que es lo que está haciendo Equipo 7 que en este caso es Ace One. Recuerden que Ace One estaba en Cape Town y ahora está con vehículo ya en el centro de la pelea. Total, total. Muy atentos a esa situación. Y lo que te decía, no, Clock Tower tienes la parte superior y también tienes los túneles de Clock Tower. Creo que Cream va a enfrentarse en cualquier momento Equipo Número 3 que es Team Cocas que se están abrazando y todo Cream está en posición alta por estructura. Sí. Mira, ahí ya se dieron cuenta hay granadas. Hay granadas y tienen que correr, tienen que correr definitivamente. Si no, uy, nuevamente Padrino recibe mucho daño es derribado por completo y cuidado porque los chicos de Cream se están arriesgando a ser eliminados. Se lo llevan con un tiro en la cabeza. Disparo bastante bien puesto. Team Coca bastante agresivo, eso sí. Y vamos a ver por qué nuevamente los chicos de Cream quedan bastante tocados. Ahora tienen que correr. Los pueden sacar, sin embargo, Nicolás también recibe mucho daño el jugador de Team Coca, sin embargo, bueno, su compañero muy atento. Solo queda uno vivo, Kero. Y a correr. De Cream Esports sin eliminaciones por toda la agresividad de Team Coca. ¿Será Kero? Se estaba incorporando a la pelea del equipo 7 que es Aisguan. Creo que Kero podría salir. Uy, no, terrible para Kero, ¿no? En este caso. Y quedar de 12 a O es... Irte sin puntos. Sin puntos, creo, sí. Es irte sin puntos, netamente. Mira cómo se cierra esa zona. El equipo 5 que solo es un jugador que tiene que escapar es piedra, árbol. ¿Cuáles son los jugadores de Makarov? ¿Krim Esports Co o Krim Esports? Es el primer Krim Esports. Ok. Es Co. Bueno, y ya que me está escuchando... ¿Qué es este equipo? Producción, que por favor me ayude a confirmar qué pasa con los puntos de Makarov. ¿Se los dan a Krim Esports o se queda Makarov con esos puntos? Se los dan a Krim. Ahora bien, vámonos por favor al equipo número 2. Creo que es Krim Esports Co el equipo número 2. Sí, este equipo está completo, que es Makarov, el que ganó el primer torneo. ¿Este es Makarov? Este es Makarov. Ok. Si este equipo queda primero el día de hoy, indudablemente va a ser primero en los tres torneos. Claro, total, total, 2.200 puntos más... 6.400 de entrada sin sumar eliminaciones. Siempre me confundo. Pienso que es 3.300, pero no, son 4.400. Tiene esta la razón. Vamos a ver, los chicos de Krim haciéndolo bastante bien hasta el momento. Este equipo, porque el otro equipo de Krim perdió en contra de Team Coca y Team Coca tiene 7 eliminaciones, ya tiene 140 puntos. Sí, le toca solamente al único jugador que tiene vivo Krim en este momento. Claro que lo podemos ver en playoff, maestro. Tiene, uh, bueno, sí. Team Coca puede estar en playoff por la actuación del día de hoy, de este torneo. Sí, total, uh. El único jugador, dos puntos de Team Magnus haciendo la top 6 que realmente no le va a funcionar, pero sí le va a funcionar, porque tiene que sumar puntos para ver si entramos a playoff. Ahora bien, se puede encontrar con esa caja de suministros que está bastante cerca de esa zona. Está cerca. Y no siento que se arriesgue tanto, ¿no? En este momento es la tercera caja de suministros que cae. Sí, iba a ser una corrección. Yo decía, son cinco cajas, no, es la quinta, la cuarta, la tercera. Sí, total, total. No, a eso vamos. El orden con el que caen. Babilonia está cerca, no, está lejos del círculo con un jugador, el jugador 5, solo queda un jugador. No, no, o sea, ya, o sea, lo que pasa con Babilonia, perdón, y con el equipo número 8, que se me escapa el nombre en este momento, es aguantar. Sí, Magnus. Magnus tiene que aguantar, aunque Babilonia es el equipo 10, ellos están bien. Ah, tienes toda la zona. ¿Sufriendo realmente? Tiene que correr hacia la zona y aguantar, esperar, ¿sabes qué de yo? Míralo, B25K. Yo, cogería un auto y eliminaría. A correr por todo el mapa, a atropellar gente, no me importa nada. No, mentira, es muy arriesgado, yo sé. Es que es muy fácil disparar los carros, ¿no? Sí. O sea, te conviertes en un blanco fácil y si le hacen todo el daño suficiente, te pueden eliminar con la explosión del vehículo, entonces... Pero sería morir como un rockstar. Sería humillante un poquito. Bueno, ¿qué es más humillante? A ver, ¿qué es más humillante para ti? ¿Que te atropellen o que te maten disparándole al carro y que explote el carro? No, que me atropellen. Sí, es que... Más humillante. Es que uno se siente como... Impotencia. Sí, es horrible. Bueno, vamos a ver dónde se va a cerrar la zona porque todavía tenemos a los 12 equipos en competencia, mis queridos amigos, tal como ustedes lo están viendo, a quien le va a favorecer mejor esta siguiente zona. ¡Uy! ¿Qué zona la zona que estamos viendo en este momento? ¡Uf! Increíble, Cerca a Legacy, Legacy le puede funcionar. Equipo 1 está en zona de peligro, pero está en estructura. Sí, no pasa nada. Dos puntos, Tim Magnus, el último jugador de este equipo, bueno, va a seguir corriendo. Yo creo que el equipo 12 no espera que nadie llegue por Villas. Mira que hay algunos jugadores mirando hacia esa posición. Equipo 10, Babilonia bajó hacia Factory y no se cierra por allá. Sí, se va a encontrar, de hecho, a Krimi Sports Co., que recuerden, es Makarov, ellos tienen que sumar puntos el día de hoy para quedar entre los primeros en la general. Ya le están disparando a dos puntos de Magnus. Sí, total. Que sería, en ese caso, dar likes. Exacto, vamos a ver qué va a pasar en este momento de la partida, porque, bueno, ya la zona empieza a cerrarse, ¿no? Estamos aquí en esta final del circuito Free Fire Colombia, torneo número 3, y aquí ya estaríamos de cara a los play-offs. Así que los equipos están jugando el todo por el todo por ganar los 4,400 puntos que da este tercer torneo. No quieren dejar nada al azar, quieren jugar bastante bien, tienen la habilidad, tienen las manos, tienen la mente, tienen absolutamente todo para poder ser campeones. Me gustaría que ya tuviéramos acción, me gustaría ya ver disparos, me gustaría ver intercambios, me gustaría ver ya sangre en este mapa de Bermuda. Le están disparando a PGC, y Zeus, es Team Coca, derriban a tres miembros del equipo de PGC, solo quedan ahora dos. Ahí está, muy bien Zeus, nuevamente demostrando gran habilidad este jugador, el dios del trueno, precisamente. Bueno, me gusta este Nick, ¿no? Zeus, poderoso. Es poderoso. Poderoso, ¿no? Bastante poderoso, vamos a ver porque ahora veíamos como uno de los jugadores se acercaba a esa caja de suministros y bueno, vamos a ver porque no hemos visto todavía grosas. ¿Qué piensas tú? Las veremos, no sé si sean... Ah, no sé. Es que como todo ha pasado tan rápido al inicio con Team Coca como deshabilitando varios equipos. Pero hay SVDs, sí he visto un par, por lo menos en esta partida. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a ocurrir. ¡Crimis, es por ser eliminado, por Dios! Era solo Kero. Sí, era solo Kero que quedaba vivo, ¿no? PGC. Y Krimisportsco barra Makarov. Y mira, en este momento sigue Team Coca derribando gente. No, es que es brutal, es brutal. Team Coca, así no quede primero, ya puede ser primero por eliminaciones. Total, mira, y se va a encontrar Darlaix, les está disparando equipo 9 que es Legacy en contra de Babilonia. Mira, 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 mira al jugador del equipo 8, todavía está vivo, no lo han disparado todavía, no lo han detectado y el equipo 7 y el equipo 12 sí están en un intercambio de disparos. Equipo 7, 6-1, el 6-1 Pro, Colombia. Sí, 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 vamos a ver qué va a pasar. El jugador, eso sí, del equipo 8, que es Team Magnus, muy tranquilo, o sea, el tipo unos nervios de acero. Sí, los hemos movido de ahí. Los puntos está fuerte, Ace One Colombia en pantalla. Y está en la parte de atrás el equipo número 6 también, ya los detectaron, también los escucharon que se acercaban con su vehículo y es Team Diridiri, ¿no? Justamente, el equipo, no, el equipo número 1, en contra de Krimisportsco, de hecho, el 1 y el 2 peleando. Aquí puede desatarse el caos, aquí podríamos tener acción, podríamos tener muerte, destrucción, absolutamente todo. Los jinetes del apocalipsis que llegan a Bermuda, ahí están, derribando, en este caso, a un jugador de Krimisportsco, B25K es eliminado, también tenía solamente uno de sus jugadores nuevos. También salió Magnus. Y también salió Magnus, en este caso, quedan nada más nueve equipos y aquí está el intercambio de disparos. Krimisportsco, que quiere hacerlo bastante bien, dejan atrás justamente a sus rivales y ahora comienzan a perseguir lo que puede ser la muerte también del equipo número 1 que tiene que correr, es derribado en este caso y es eliminado. ¡Lo sacan! Krimisportsco queda afuera, siendo octava plaza, bueno, por lo menos en lo oficial, en cuanto a cómo salen de la ronda, ¿no? Vamos a ver con los puntos. Utaus, por su parte, también sale eliminado en este caso y Tim Coca haciendo un trabajo maravilloso. Mi querido Firebook tiene 10 asesinatos. Esta zona está bastante, bastante corta, bastante pequeña en este momento y bueno, cuidado porque le sale muy, muy negativo en este caso el intercambio. a Tim Coca recibe mucho daño y castigo. Están, pueden quedar de sexto, solamente queda Nicolás, no, Nicolás y un derribo. Son sextos ya. Ya están en top 6. Sí, total. Pero tienen 10 eliminaciones, podrían ser más. Muy agresivo el equipo de Tim Coca en contra de Days One Colombia. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a ocurrir. Nicolás es el único que queda vivo del equipo de Tim Coca, tal como tú lo estabas mencionando. Siento que es un gran equipo. Se cierra para equipo 1. Sí, para el equipo 1, ahí está. Está metido en un problema gigante, ¿no? En este caso el equipo número 1 porque se va a cerrar a través de ellos, ¿no? Sale justamente 192. Chao, chao. No, quedan vivos. Sale PQC también. No. Sí, ellos hicieron el shutdown. Eliminan. Ok, ok, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahora sí sale 192 y cuidado porque aquí está el final de la partida. Team Diri Diri termina también muerto. Ace One Colombia que se quedó contra Legacy. Los puntos a casa y cuidado porque empieza a correr. ¡A su tropello! Sí, lo atropelló. Gracias, gracias. ¡Y es Buya! ¡Y es Buya! ¡Y es Buya! Es increíble. Ellos escucharon la transmisión y dijeron le vamos a dar gusto a Cantor. No los eliminaron con el vehículo pero qué linda jugada. ¡Ay, qué bien, qué bien con eso! ¿Habían eliminado dos antes? A dos antes y los dos últimos no, pero sí, se te cumple. Gracias. ¡Qué profeta! Gracias Ace One. ¡Qué profeta! ¡Qué gran final de partida el que tuvimos! Muchísimas cosas que decir. Ace One saca a Darlaix que estaba demasiado fuerte. Tiene 10 eliminaciones top 6. Y también tiene 10 o más. Legacy no aparecían en toda la partida hasta el final. Team Coca. Sí, perdón. Darlaix no. Team Coca 10 eliminaciones. Darlaix queda en las primeras posiciones. Cuarto, quinto. Va a empezar a sumar puntos. No sé si en tabla general pase a play-off porque es el único torneo. Sí, no se ha presentado a torneo. Bueno, pero ahora bien, si cambiaron de nombre también puedes sumar. O sea, esto ya se define pues obviamente con todo el staff de arbitraje que tiene la LVP y bueno, que es un acompañamiento continuo también. ¡Qué buena final! ¡Me encantó! Muy contento. Mira, ¿cómo se cierra un punto? Oye, ¿me escucharon? ¿Será que estaban escuchando el stream? Si me escuchas Ace One, dame una señal. Sí. Se va la luz. ¿Te imaginas? Toca dos veces para sí y una para no, algo así. La zona, por Dios. Se cierra como en playa, arena, brisa, mar. Lo habíamos hablado también. Bueno, a mí me encantó la partida. Me encantó también el trabajo desarrollado por Team Coca. Tremendo trabajo. Muy buen trabajo. El ser tan agresivos a la final creo que les cobró un poco. Pero creo que van a quedar al menos cuartos. Pero sí, tienen 10 minutos más. O sea, salen de sextos pero creo que incluso pueden quedar incluso no sé si terceros. Es que son 200 puntos porque sí, por así decirlo. Exactamente. Un gran equipo. Gran equipo. Ace One también, la casa competitiva. Bueno, yo creo que más equipos tiene tanto en LAN como en Colombia. Y en pantalla la repetición de buenas jugadas. Sí, Ace One, un buen trabajo como organización, como jugadores también. Recuerden que el día de mañana los podríamos estar viendo. También por ahí vi algunos tweets al respecto de Arctic. Arctic ya comunica y dice nos veremos el día de mañana. Oh, ya confirmó. O sea que Arctic va a estar el día de mañana y en pantalla Team Coca líder de eliminaciones desde el inicio de la partida. ¿Por qué? Porque Magnum se escapa de esa pelea. Krimi Sports, segunda división por así decirlo, no Ice Sports Co. Pero no sé, segunda división, segundo equipo mejor. Sí, sí, sí. Para no bajar nivel. Salen casi, casi son eliminados en contra de Team Coca. Solamente quedaba Kero que él se ve en la obligación de correr. Más adelante queda eliminado. Él está buscando sumar más puntos para su equipo. Complicado, ¿no? De todas maneras la situación. O sea, es un poco triste también para algunos equipos. Aquí es cuando sale Team Coca en contra de Ice One Colombia. Sí, y Outlaws también que se quedaba por fuera y ahí ya nos dejaba en situación de seis equipos. En este caso, pues bueno, ahí estaba haciendo un trabajo excelente, maravilloso, excelso, diamantino, diáfano, como le quieras decir, los chicos de Team Coca. Un gran equipo, un gran jugador, Zeus, que es como el carry, por así decirlo, ¿no? De este equipo. Bastante bien hasta el momento lo que tuvimos en pantalla también, una zona que, bueno, lo que tú decías, ¿no? Se cerraba en esa parte abierta donde los equipos pueden tener incluso la posibilidad de tener ventaja de altura. Total. Ice One, mira, ahí estaba buscando esas eliminaciones. Mira, mira, mira. Ahí se lo llevó. No, increíble, increíble lo que pasó ahí. Se acaban a dar likes, quedaba a este jugador del equipo uno, lo eliminan, sacan a Team Diri Diri. Me encantó, me encantó el final de la partida. Mira, 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 mira. Por Dios, derrapando. ¡Pum! Y aparte estaban ciegos por granada. Sí, 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 total. Legacy, Legacy, bueno, que lo hicieron bastante bien. Van a sumar muchos puntos. Sí, total. Y deberían dar puntos por atropellar, no me tiras. Me acaban de confirmar en producción que son 150 puntos y eliminas a alguien, no me tiras. ¿Atropellando? No, es mentira. Y si lo eliminas con Sartén son 500 puntos. Pasas a la final. Pasas a la final del mundial. Creo que todos estarían peleando con Sartén. ¿Te imaginas? Todos ahí. Todos pasaron a la final. En algún momento voy a hacer una transmisión, un stream propio y te voy a invitar, por supuesto, porque lo narremos y la regla va a ser solo a Sartén. Uy, pero va a ser interesante. Sí, divertido. Como todo lo que vimos el día de hoy, siete partidas llenas de emoción. A mí me encantó. Les recuerdo, nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden encontrar como y también utilizan el hashtag circuitos free fire. Sí, exactamente, circuitos free fire. Ya la gente está participando un montón. Hemos ido leyendo, a través de la transmisión, bastantes opiniones de las personas que nos dejan con este hashtag. Circuitos free fire. Y bueno, nostalgia un poco porque se acaban los torneos. Nos queda playoff y final, bueno, antes de la final liga. Liga. Playoff, liga, free fire, mundial. ¿Te imaginas tú y yo en el mundial? No. ¿Narrando? Yo sí. Yo sí me imagino escogiaría narrar. Con una corbata de free fire. Una corbata de free fire. ¿Te imaginas como con sartenes? No, yo me imaginaría que toda la corbata solo sea un gran estampado, no, un gran estampado, un arma, así vertical. Eso sería muy bueno. Sí. Sería bastante divertido. ¿Cuál sería mi arma? La Kar 98K. No soy muy bueno en este juego con esta arma, pero es muy linda. Es muy linda. ¿Cómo pondría la grosa? No. Una grosa. Una pistola de tratamiento. No. Un muro glue. Bueno, no. Una SVD. De hecho, la vimos al final. Es larga, puede funcionar. Puede funcionar. La SVD la vimos para Team Coca. Sí, sí. Lo que hablábamos, la SVD, bueno, que tiene la capacidad obviamente de, con esa mira, por cuatro hacer, bueno, tener una capacidad de poder manejar a los rivales, ¿no? Y en el momento que es como semiautomática, entre comillas. Sí, es semiautomático el disparo. Bueno, es mucho más fácil que tener la Kar o la WM, que es tiro a tiro. Tienes que apuntar muy bien para poder sacarle rentabilidad a este tipo de armas. es igual que, ¿cómo se llama esta? ¿Cuál de todas? La semiautomática. SKS. SKS. Me gusta también. No me gusta mucho por la, tiene un nombre y es la fuerza de retroceso. Es como... Se llama recoil. Sí, no puedo por eso. Bueno, es que es difícil, ¿no? De todas maneras, cada arma tiene su patrón de disparo. Total. Y eso, aprender de eso. Digamos, Free Fire se ve como un juego que todo el mundo puede jugar, obviamente, pero es un juego muy complicado en su ejecución. Es verdad que todo el mundo lo puede jugar pero a un nivel competitivo es otro cuento, es estudiar el juego. Sí, total. Por eso es que los equipos hacen scrims, por eso es que están practicando constantemente, por eso es que los que llegan acá nos dan un gran show después de haber avanzado muchas rondas, de haber eliminado miles de jugadores prácticamente. Literalmente, o sea, no es mentira que miles de jugadores se inscriben. Es que para el primer torneo yo recuerdo que fácil en Colombia eran 15 mil inscritos y eso, se asienta a 15 mil personas en un auditorio. Son muchos. Son 15 mil personas. Pero, o sea, quiero que lo, ¿cómo se llama? Que lo imagines, imagínense ustedes la magnitud de 15 mil personas jugando. Gracias, gracias por recibir también a estos circuitos Free Fire, gracias por apoyar. Y las miles de personas viendo, viéndonos, que también es, es un honor. Para mí sí, también. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, arroba LVP Call y hashtag circuitos Free Fire. Total, y bueno, si nos quieren seguir a nosotros también, tú estás muy activo en Twitter hablando de ciertas cosas. Arroba S Hoyos 94. Y yo soy arroba Cantor Games en Twitter, Instagram, Facebook, en todo lado. Me gustaría que en este momento fueran a seguirlos. Mucho nivel. Oye, sí, cada uno como cansado, ¿no? El conteo de puntos en este, esto es como una votación presidencial, estamos aquí a la espera. Hágan de cuenta que aquí están sonando los tambores, ¿no? Estamos expectantes de quién va a quedar de primero, quién va a quedar, bueno, de primero podría saber. Ace One. ¿Dónde va a quedar Team Coca? O sea, Ace One en este momento quedaría, bueno, sí, obviamente primero pues por haber ganado, también tuvo asesinatos, entonces no creo que le quiten esa primera plaza. Y no, y queda en playoff total. Sí, queda en playoff porque yo creo que tuvieron buenos desempeños en torneos pasados. Esto habla muy bien de la organización, lo que decíamos, ¿no? O sea, no sé, pero estar en una casa competitiva, aparte de tener un nombre, te brinda también como la posibilidad de que otros jugadores te den como ciertos tips, ¿no? Hey, hace esto, mejora por este lado y también como que te motiva, ¿no? A salir adelante. Pero también hemos tenido sorpresas de equipos que han quedado campeones de los torneos sin ser de una casa competitiva. Predators, por ejemplo. Predators of Dead. Of Dead. Sí, total. O sea, no es Predators. Andrea, me acuerdo muchísimo, sí. No, es Predators of Dead. Exactamente. Pero bueno, el redoble de tambores en este momento, ¿no? Todo el mundo la expectativa, todo el mundo esperando a ver qué va a ocurrir, el equipo de arbitraje, bueno, pues por supuesto contando muy bien los puntos para que no haya ningún error, absolutamente. Y en cualquier momento sabremos... Esto está hablando, esto está hablando de esta partida. Mira cómo Tim Coca saliendo de sexto queda de segundo. La cantidad de puntos que va a sumar. Playoff. Sí. Creo que lo podemos ver en Playoff. Ace One Colombia Promen queda de primero el día de hoy, 520 puntos, 280, 260 para Legacy, Team Diri Diri, Dark Likes y PGC. Ahí vemos el top 6. Out Laus, en este caso, queda con 100 puntos, los dos Krimisports, bueno, fuera de ese top 6 que ya, bueno, en este caso, igual el Krimisports Co que sería Makarov suma puntos y podemos verlos en Playoff. Podríamos verlos también, es que eso es lo importante también de ser constante en las competencias. Es un éxito. Claro, total, porque es que así te va a llamar en los torneos, puedes sumar puntos importantes. Felicitaciones a Ace One nuevamente por ese excelente desempeño y por escucharme para que ya te apoyaran la gente. Gracias. También felicito a esta escuadra de Krimisports Co o sea, la organización de coger a Makarov adoptarlos bajo la organización y en este momento vamos a ver ahora sí la tabla que suma para Playoff. Quiero verla. Ahí está. Ace One 4400, Team Coca 3200, Legacy 2200, Dirediri 2200, 1400, DarLikes, PGC, Krimisports Co, Outlaws. En este momento, ponle cuidado a algo, Krimisports Co, 1400 el día de hoy y 2200 primer torneo. Yo creo que está asegurado ese paso. Son 3600 puntos sin sumar lo que hacen torneo a dos. Sí, total, yo creo que podría estar asegurado su paso a los Playoffs, ¿no? Bueno, ahí está la tabla de puntos de cómo este pool de puntos se va en esos equipos. Y es que no todos los equipos fueron tan constantes. No, tú tienes toda la razón. Letality no queda lamentablemente en el torneo 3. Yo iba a competir, pero me lesioné la rodilla. Yo me lesioné las manos. No puedo competir. No sé si Letality quede en Playoffs, sería demasiado épico para ellos. Oye, ¿te tiltearías conmigo si estuvieras en un equipo? Si estuviéramos en una escuadra de Free Fire, ¿sería es re-tilt? Creo que sí. Bueno, chicos, si ustedes quieren saber cómo quedan los Playoffs, vayan a visitarnos en circuitos freefire.com, buscan obviamente el circuito de Colombia y más adelante estaremos con la tabla actualizando toda la información. También, bueno, pueden seguirnos en nuestras cuentas personales. Repítela nuevamente, por favor. Arroba ese hoyos 94. Me pueden seguir como arroba cantor games en todas las redes y bueno, Firebook, como siempre, un placer. Fue un éxito, fue un éxito de transmisión. De verdad, muchísimas gracias por vernos a todos el día de hoy. Recuerden que mañana tenemos circuitos Free Fire Latinoamérica Norte. Seis de la tarde. Los estaremos acompañando ustedes también a nosotros. Muchas gracias. Nos veremos el día de mañana. Un beso inmenso. Disfruta con Doritos y una nueva aventura con tu superhéroe favorito.